Hola a todos, buen día, bienvenidos a su canal Tributo y Consulta. Les traigo una muy buena noticia. Ya se aprobó la lista de los beneficiarios del subsidio del bono de electricidad. El día de hoy se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano esta resolución de Zinermin, la número 021 del 2020, en la cual se establece la cantidad de beneficiarios y también colocan el link en la cual a través uno va a poder consultar si va a ser beneficiario de este bono o no. No, recordemos que el bono que se está aprobando es un bono de 160 soles que este va a cubrir por deudas vencidas del mes de marzo hasta el mes de diciembre del 2020. Miren, aquí está la lista por empresas, por ejemplo, de aquí de Lima, de Enel, son aproximadamente un poco más de medio millón de beneficiarias, de familias beneficiarias, de Luz del Sur, también he visto por aquí, son 265 mil familias, se entiende que son suministros, ¿no?, suministros beneficiarios. Aquí también está Electrocentro y Hidrangrina. Está ordenado por la cantidad de beneficiarios. Aquí están todas las empresas del país, del interior del país y de la capital, que alrededor de ellas suman 4 millones 944 mil 142 suministros beneficiados. Esta consulta la van a hacer ustedes a partir del día lunes a través de este link. Ya han publicado este link que es bonoelectricidad.pe y obviamente nos va a direccionar a una página para nosotros a través de nuestro suministro verificar si vamos a ser beneficiarios o no. Bueno, recuerden que yo hice un video explicándolo a detalle acerca de este bono de electricidad. No es que todos van a ser beneficiarios, hay una cierta cantidad de requisitos y si tú llegases a cumplir esos requisitos, vas a ser beneficiario de este bono. Bien, amigos, entonces ya tienen la información de cuántos beneficiarios son, ya tienen el link de consulta, simplemente a partir del día lunes ya van a poder hacer la misma, ¿ok? Cuídense mucho, conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.